hemos llegado al escritorio de windows pero fenómeno está muy lindo todo lo que ustedes quieran pero para qué sirve cada cosa tenemos aquí un menú que se llama inicio donde tenemos todas las aplicaciones predeterminadas que nos vienen con el sistema muchas de ellas son útiles otras no las vamos a usar eso más adelante después lo veremos lo importante es saber para qué sirve cada casilla acá tenemos una aplicación que la cual nos sirve para buscar cualquier aplicación y cualquier cosa que precisemos en internet por ejemplo le ponemos panel y acá nos sale panel de control una aplicación que ya está está instalada pero por ejemplo yo le pongo youtube y automáticamente me abre el explorador y me muestra youtube el cual nosotros podemos navegar libremente si tuviéramos la aplicación de youtube que la bajamos de la tienda de windows obviamente saldría pero en este caso no es así luego tenemos la vista de tareas la vista de tareas que nos informa nos informa las actividades que hemos tenido en días anteriores en nuestro pc en nuestro caso lo recién los hemos instalado y no tenemos actividad anterior pero sepan que para eso sirve luego viene el navegador microsoft que es el que trae windows por defecto está el cual promociona y nos va a seguir promocionando nosotros podemos utilizar cualquier navegador de internet que queramos en nuestro caso en este momento simplemente lo cerraremos para que ustedes sepan que ahí está acá está el explorador de archivos que es el explorador de archivos nos muestra todo lo que tenemos dentro de nuestro sistema por ejemplo acá nos mostró acceso rápido aquí vamos a este equipo por ejemplo acá está nuestro disco duro nuestro disco está instalado el sistema acá tenemos una unidad de cd y acá en este caso tenemos una unidad de red compartida pero siempre nos muestra descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, objetos 3D y videos es lo clásico y es con lo que ustedes normalmente se van a encontrar es simplemente para poder navegar dentro del pc para encontrar o buscar o hacer lo que quieran eso lo dejaremos más adelante acá también nos aparece el símbolo de correo electrónico el cual hacemos clic pero que pasa no tenemos ninguna cuenta asociada por lo tanto no va a funcionar hasta que pongamos nuestra cuenta de gmail o de outlook o de lo que sea eso pertenece al lado izquierdo de nuestra pantalla al lado derecho por defecto nos vienen los contactos el cual tenemos que obviamente tener alguna cuenta para poder visualizarlos después aquí esto es algo que nos va a aparecer sin tener ninguna cuenta son las aplicaciones en segundo plano que se están moviendo que nos van a aparecer dentro de esta caseta este símbolo nos indica si estamos conectados a internet o no luego viene el símbolo de el volumen del sistema bajo medio medio alto más medio alto lo dejamos por ahí simplemente es a modo ilustrativo acá tenemos el trabajo de windows inc que algunos la podemos usar otros no luego veremos el teclado virtual el cual nos permite con el mouse apretar cualquier tecla y hacer escritura pero para la gente que tiene pantallas tactiles o sea que funcionan a tacto va a ser útil en nuestro caso no en el rinconcito este de acá acá tenemos notificaciones windows nos va a mandar notificaciones de correo de etcétera etcétera de montones de cosas lo cual después podemos manipular y acá en este pedacito de acá que queda libre está es para que nos muestre el escritorio por ejemplo si nosotros abrimos la tienda abrimos el explotar archivo que lo tenemos por acá y queremos volver al escritorio volvemos al escritorio hacemos clic de vuelta y volvemos a las aplicaciones simplemente esto es lo que encontramos en la barra de tareas en windows 10 y esperemos que sea de su ayuda cuando encendemos el computador y no sabemos lo que hacer más adelante sacaremos más videos para que ustedes puedan útil cada aplicación que aparece muchas gracias apoyen si quieren dando un like suscribiéndose al canal y muchas gracias gracias y y y y y y